habemos nueva criatura salida de la factoría de maranello se trata de un one of una unidad única en todo el planeta cuyo propietario desconocemos aunque si sabemos que es un coleccionista de taiwán y entendemos que con una apuntada cuenta corriente y mucha pasión por los cabalinos el precio del mismo como suele ser habitual en estos casos no ha trascendido ni se va a comunicar sea como fuere el sp 51 que así es como se ha bautizado a este nuevo ferrari es una reinterpretación del ferrari 812 gts aunque toma su inspiración del ferrari 410 s del año 1955 y no solo en sus formas sino también en sus colores ya que recupera la banda azul y blanca que recorre toda la carrocería en este caso también el interior acompañando al exclusivo color roso pasional he creado ad hoc para este modelo tiene unos 800 caballos de potencia que nacen de un motor v12 atmosférico de 6,5 litros y aunque no se han dado a conocer las prestaciones si tomamos como base el 812 gts podemos decir que rondará los 340 kilómetros por hora de velocidad punta y acelerará de 0 a 100 en sólo tres segundos es un raster puro es decir prescinde completamente del techo un diseño de líneas fluidas que ha sido dibujado por el centro estilo de ferrari bajo la batuta como no de flavio manchoni como en todo ferrari la aerodinámica ha jugado un papel crucial en su diseño se ha trabajado profundamente en simulaciones cfd pruebas en el túnel del viento y ensayos dinámicos qué es lo que te encuentras en cuanto a estética pues muchas partes de la carrocería se han fabricado en fibra de carbono como te podrás imaginar como las tomas de aire del paragolpes delantero o las llantas de un diseño inédito también llevan detalles en carbono en el interior encontramos un diseño que ha sido creado mano a mano con el cliente la alcántara como decíamos en roso passionale es lo más característico junto con esa banda blanca y azul del exterior que también recorre toda la zona central del interior también por cierto están presentes en los asientos acabado también especial en los paneles de las puertas con inserciones azules en el material conocido como keldrat acompañadas con costuras blancas en forma de equis y como decimos pues ferrari no ha dado a conocer el precio porque eso no es lo realmente de lo que se trata en estos modelos sp del departamento de especial projects son una forma de permitir que los clientes más devotos más especiales de la marca disfruten de sus últimas fantasías del cabalino rampante enhorabuena al afortunado y rico propietario y y y y y y